hola que tal están todos pues bueno ahora vamos a revisar a los 26 jugadores que ha convocado la selección de serbia para catar 2022 así es que empezamos recuerden que todos estos vídeos los hago con la guía de catar 2022 el enlace del documento lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo los arqueros pedra black copic 31 de octubre del 95 191 metros de estatura del mallorca de españa pero tenemos al otro arquero marco dim trovic 24 de enero del 92 190 metros de estatura del sevilla de españa banja milín kovic stavik del 20 de febrero del 97 202 metros de estatura del torino de italia no tienen buenos arqueros el día internacionales los tres y este realmente es uno de los más altos del torneo entre los defensores tenemos a nicolá milen que kovic 12 de octubre del 97 1 95 metros de estatura del fiorentina de italia stefan mitrovic del 22 de mayo del 90 1 89 metros de estatura del getafe de españa strahinja paklovic del 24 de mayo del 2001 1 94 metros de estatura de rb salzburg de austria milos belk kovic 26 de septiembre del 95 1 88 metros de estatura del verde bremen de alemania philip en mal de novic 15 de agosto del 91 1 80 metros de estatura del leje lejia warsaw warsaw del polonia es radam babic del 22 de abril del 96 1 95 metros de estatura del almería de españa strahinja era kovic del 22 de enero del 2001 1 87 metros de estatura de la estrella roja estrella roja de serbia esos serían los defensores interesante lo tenemos a los volantes philip kovic del 1 de noviembre del 92 1 84 metros de estatura de la juventus de italia nemanja gut del del 16 de noviembre del 91 1 87 metros de estatura del sevilla de españa nemanja mak simovic del 26 de enero del 95 1 85 metros de estatura del getafe de españa iván ilic del 17 de marzo del 2001 1 85 metros de estatura del elas verona de italia philip duri sic 30 de enero del 92 1 81 metros de estatura de sampdoria de italia sergey milinkovic sabic 27 de febrero del 95 1 91 metros de estatura del asia o de italia sasa lukic del 13 de agosto del 96 182 metros de estatura del torino de italia dar con la sobic de un del 15 decepciones del 90 1 84 metros de estatura del el as verona de italia donde la serie también está marco crujic del 13 de abril del 96 1 81 metros de estatura del porto de portugal uros racic del king del 17 de marzo del 98 1 93 metros de estatura del braga de portugal así es que eso serían los volantes y ahora vayamos a revisar a los delanteros delanteros tenemos a dusan tadic del 20 de noviembre del 88 1 81 metros de estatura del ajax de holanda andrija tic jovic 11 de julio del 96 1 78 metros de estatura del pav de grecia de manja radon y del 15 de febrero del 96 185 metros de estatura del torino de italia alex andar mitrovic del 16 de septiembre del 94 189 metros de estatura del fulham de la premier league de inglaterra luca jovic del 23 de diciembre del 97 189 metros de estatura de la fiorentina de italia y dusan blajovic del 28 de enero del 2000 189 metros de estatura de la juventus de italia la selección de serbia obviamente tiene jugadores en italia no en varios equipos de italia luego tienen otros en en otros países también pero lo que me llama la atención es la altura creo que este andrija sí kovic con unos 68 debe ser el más bajito los demás son bastante altos por encima del metro 80 la mayoría el entrenador es dragan esto kovic 20 partidos jugados 13 ganados 4 empatados 3 perdidos es entrenador de serbia desde el año pasado desde el 2021 esta es su estrella serjec milinkovic sabic y aquí jugaría con un 352 en el arco rack kovic línea de 3 al fondo con pablo vick pelic kovic milinkovic y luego tienes el 5 que tendría que ser gutel y luego tenés interesante esta esta forma dos por la izquierda dos por la derecha por la derecha costic y sabic la derecha lukic y zivkovic y en la parte delantera atadik y blachovic que sería el delantero de área pues bueno así juega serbia no sería que va a estar en el grupo que con nada más y nada menos que con los favoritos brasil contra el cual debuta el 20 y jueves 24 de noviembre 3 de la tarde pero le toca a camerún lunes 28 de noviembre 6 de la mañana y finalmente cierra contra suiza y viernes 2 de diciembre a las 3 de la tarde un grupo que yo bueno brasil es obviamente el favorito y suiza y creo que estaría ahí no sería habrá que ver qué es lo que puede presentar la verdad es que sus jugadores no tienen mucha así si tiene mucha base al fútbol italiano pero no le veo que puedan hacer mayor diferencia no y el tema de cameron que repito nuevamente he visto a los jugadores o sea he visto copa áfrica y he visto la eliminatoria africana y me parece que los equipos africanos todavía les falta mucho